Un montón de años, tres discos con Extremoduro, el Dónde Están Mis Amigos, el Agila. Tú viviste el momento en que el Agila, en que Extremoduro, pues lo reventaste. Y madre mía, esos momentos en que los 40 principales promocionaban el rock y que Sopa ya solo acabaron tocando hasta las orquestas y sonaba en las discotecas y todo. Sí, sí, sí. Pues la verdad que, bueno, nosotros... Yo siempre veía que el Robert cada vez se iba poniendo... No el listón alto, sino que compone unas canciones que merecen la pena grabarlas y cada vez serán mejor y muy bien cuidadas. Yo veía que, bueno, que podía tener una vida longeva, Extremoduro, pero no me lo pensaba tanto y luego con el pelotazo que hubo con el Agila. Pensaba que sería un poco todo más poco a poco. Fue todo muy deprisa, tío. Muy deprisa y empezar a hacer bonos por todos lados. Yo no sabía ni dónde estaba cuando veía el dibujo de la península ibérica en el tiempo. Decía, hostia, ¿dónde estoy? Pero sí, sí, fue la verdad que fue acojonante eso. Fue acojonante. Oye, acojonantes son los temas que tienes en tu canal, Monsogas Oficial. Hay dos grabados de estudio, o sea, grabados con banda y tal. Tu ventanita y el navegando, que los tenemos de fondo. Ajá, le he escuchado, le he escuchado a mi hija. Estaba escuchándose el programa de radio y ella es la que comparte todo esto, la que me lleva a las redes sociales. Y nada, lo único, el problema que tengo puede ser un poco de económico, porque ir a estudio yo no tengo tanto nivel como para poderme hacer 10 temas del tirón. Voy haciendo de uno a uno, de dos en dos, aquí en Rubí, que tengo un muy buen amigo, el Guillem, que tiene un estudio de grabación. Ahí intentamos enmaquetar las cosas que suenen bien, porque sabes que si la música está fatal, para alguien que empieza está peor. Y entonces es una manera buena de promocionarte, de sacar lo que tú haces a las redes sociales y que la gente te escuche. Oye, ¿qué te voy a decir? Tenemos a alguien esperando. A ver, en Mis Ríos del Rock no se dan puntadas sin hilo. Si hemos colgado a Loren es porque tenemos a otro bajista al lado del teléfono, al otro lado del teléfono. Hemos llamado a Bilbao, hemos llamado a Bilbao, no sé si te sonará esta voz. Buenas noches, amigo. ¿Qué pasa? Soy el que tiene un bajo túnel que le regalaste. ¡Hostia, Juanchu, tío! ¿Qué dices? Vaya... ¡Qué dices, tío! ¡Joder! No sé, hace tiempo... Bueno, me encanta escuchar tu voz, pero hostia, hace tiempo que no nos vemos, tío. Un montón de tiempo, sí. Vaya, así que en Guardasmi. Bueno, claro que sí, ¿no? Claro que sí. El regalo... Eso queda perpetuo. Madre mía, qué grande, qué grande, qué grande. Bueno, tenemos a Juanchu Olano, el bajista de Platero y tú, y el bajista de por aquel entonces, del 96, de esa gira. Ese formidable espectáculo con ocho artistas en pista, ese espectáculo circense. Tengo aquí una crónica de la revista Heavy Rock, de la época. Juanchu, mira lo que decían de vosotros Juan Destroyer. Ojo, no he traído el recorte a la radio, porque ese recorte, si lo traigo aquí, se pierde y son mis tesoros de adolescencia. Lo he transcrito, ¿vale? Os lo leo. Venga. Venga. Oye, Juanchu, tú sabes que siempre que te llama el de mi rollo es el rock, es para estas cosas. Te digo que me pongas una canción, pero luego hago lo que me da la gana. Yo no... Ramón, no sabía ni que ibas a estar, de verdad me ha dicho... Y yo tampoco. No, no. Es que esto es una sorpresa doble, Juanchu, tío. Me acabo, vamos. Soy la Isabel Gemio del rock. Bueno, organizaron los conciertos de la siguiente manera. Primero salen Platero. No sea el lapatiño que se le hincha la vena. No, 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 no. De para eso nada, eso nada. Primero salen Platero, que tocan un buen rato basando su repertorio en temas de apelo. En eso que empiezan a tocar Jesucristo García y el robe acepto de presencia, lo cual provoca el delirio del público. Al acabarla, Silvia, ponme a extremoduro de fondo ya, que tenemos aquí para ejemplificar así lo que estamos, Jesucristo García de Liros Todos a tomar por culo. Sí. Al acabarla entra en el resto de extremoduros, incluyendo el amigo Iñaki, por supuesto, que se puede decir que toca en dos grupos y encima los dos son de lo mejor de nuestras tierras. Algo tendrá que ver en el asunto este chico, ¿no? Total, al rato vuelve en Platero y a pesar del cansancio el público no deja de votar. Y cuando ya los pies no te responden vuelven a salir extremoduro. Finalmente se les une gente de Platero, forman un papurrí de músicos y la noche no da para más y sales y lo que más te apetece es hundir tus pies en Peusec. Hostia puta. Vaya giraza, ¿no? Que os pegasteis. El tío, si hostia la gira, era Platero Duro y Extremo y Tú. Sí, sí, sí. Extremo y Tú y Platero Duro, sí. Platero Duro y Extremo y Tú. Hicimos unas cuantas púas, bueno, unas bastantes púas. Y luego lo curioso, lo guapo era el póster, porque era lo que dices tú, un plan 5x6. Sí, sí. Uno era el payaso, el otro era el hombre fantástico de goma, el de la bola, el de los pesos y tal. La verdad que estaba cachondo. Sí, sí, bueno, está bien. Ramón, ¿no te acuerdas que nos compramos unos pantalones iguales? Ah, sí. Sí, así es verdad, es verdad, tío. Sí, sí, sí. Pues esos pantalones todavía los llevo a mi parienta. Tío, qué, joven, hostia. Yo no, yo ya no los llevo. Bueno, yo no los tengo. No, yo me los encontré no hace mucho ahí en un armario y dijo, coño, qué guapo. Hostia puta, sí, sí que me acuerdo. Claro, porque había, en la fusión esta de Platero y Extremo, había enrollos que yo tenía que tocar al principio. No sé, tocaba Juliet, me acuerdo yo. Ahora me ha venido. Y luego ya te quedabas tú y sí, con los cambios estos que hacíamos, que estaba muy bien. Sí, sí, bueno, Juancho tocaba el trozo de la pedra. Le salen los créditos de líos todos a tomar por culo. Ah, claro, pues sí. Es que habían canciones de enlace en los cuales estábamos él y yo y eso. Sí, eso es. La verdad que era, bueno, una cosa así innovadora. Vamos a dejarlo ahí. Lo mejor de esa gira no fue en los conciertos. Es lo que se vivía después de los conciertos que muchos no lo habéis podido ver, que eso sí que era lo guapo. O sea, no se grabó DVD por si salía al backstage, ¿no? ¿Cómo? Bueno, VHS de la época. Claro, claro, claro. Pero qué lástima, o sea, y eso, esa gira, esa gira platero y duro extremo y tú no está grabada, no se grabó en su momento. Había imágenes del Juliet en directo con Rome con la gorra de Fito puesta y una orquía musical ahí. Yo la verdad que desconozco si hay algo pirateado, subido en internet de esos años y de la gira esa en concreto. La verdad que lo desconozco. No había vídeos ni cosas de esas así potentes. Pero sí, la verdad que no me suena, si no me lo hubiesen enseñado, ¿eh? Que aquí mi hija cuando sale algo me lo enseña, me tiene al día en todo lo de extremo. Oye, pues vamos a ir estando al día, me despido de Timón. Vale. Y no doy puntada, sí, Nilo, porque vamos a llamar a otra persona. Juanchu, tú quedas bien. Buenas noches, tío. Vale, oye, ¿qué te quiero decir? Juanchu, pídele mi número de teléfono y te lo quedas y me llamas cuando quieras. Venga. Luego se lo paso, luego se lo paso, Ramón. Luego pátaselo, eso. Muchas gracias y nada, dentro de unos días nos extendemos aquí en mis redes del rock. Mira, hacemos lo que le he pedido a Juanchu, que ponga canciones, aunque no sé si vamos a poner el tema de Tabletón hoy. Porque me apetece hacerte un trivial rockero. Silvia, ponme el tema ese que empieza por C. Es que ahora, ¿cómo te hago un tema? Ponme castigo de leño, va. Ha, 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 ha. Oh, boy. Ha, 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 ha.